Bien gente, estamos aquí con una nueva reacción y esta vez voy a volver a reaccionar al opening de Black Bullet De las lolis, el anime de las lolis, del apocalipsis, de lolis Que es de lo que me acuerdo, que tiene dos versiones, obviamente la primera versión y la segunda versión Y este sería el último video del año, sería el último video del año gente, sería el último Ha sido un gran año para mi, fue un buen año de reacciones, muchas reacciones muy buenas que los voy a tener guardado en el corazón Y ojalá el próximo año sigamos mejorando mucho más y ojalá ya tener la plata, tener ya un PC Y volver a hacer directos, y esta vez sería... Ya no volvería a reaccionar al anime, sino me gustaría ver videos, no sé, jugar, interactuar más con la comunidad Y no estar así todo el rato viendo anime, porque... A ver, puede ser que al principio empiece a ver anime, al principio cuando vuelva quizás vea uno que otro anime, unos dos Pero cortos, no largos, como que hizo con JoJo's antes que... Me vi la primera temporada pero no todo, no entera Porque justo me dio la cuestión de la compulsión y jodí Así que, sin más gente, vamos a empezar Ah, cierto, antes de empezar Me gustaría que a la gente que vea estos videos que me apoyen mucho Me gustaría que dejaran abajo en la descripción, en los comentarios ¿Qué opinión le gustaría que reaccionara? Porque la primera semana de enero yo me voy de vacaciones Y me voy por dos o tres semanas Dos semanas, no, dos o tres semanas, por ahí Y quiero dejar videos preparados Por ejemplo, me pidieron que reaccionara el de Durarara, lo voy a grabar Y me gustaría otras reacciones, otras más, me gustaría otras más antes de irme Y dejar videos ya grabados Y cuando llegue una fecha, paz, se sube, listo, chao Para no dejar abandonado el canal Así que, ahora sí, sin más, comencemos con la reaccion Vamos JoJo Kaisen Parece que es la misma Sí ¡Eh! El anime favorito de Ilu Está bueno Está bueno, no he recordado Me acuerdo que al final lo dejaron reabierto Lo dejaron muy abierto Y no sé por qué no hicieron más temporada Lo que sí, visualmente... Lo dejo en duda Está... Como que no No pinta La canción está muy buenísima Pero... Visualmente esta versión no me gusta T evenly Menos Pero no es que... No es que... Yo... la verdad Mami Pero... lo que... Eh... Lo que es verdad ? loli es esta cuestión y que no me lo puedo creer pero bueno el principal mente una porquería y ojalá la segunda versión mejore la visualmente porque la canción me la pasaría me la pasaría escuchando así que ahora vamos a pasar a la versión número 2 de black bullet espérate ahí está vamos con la reacción es que hermanos se mueren ya esos pilas aquí están de que mierda son esta loca me encantaba me acuerdo cuidado no más loli ya ahora visualmente está muy bueno ahora visualmente se ve como una penilla vio la no pero está muy bueno yo estaba encima de un sniper para la gente que vio esto o sea no sé si parece que era novela visual pero lo que están informados porque no hicieron más de esto ¿por qué no hicieron más? piola, 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 piola piola, piola bueno voy a hacer el video tan corto voy a seguir dando información que se me ha ocurrido mientras va a ver ya se me ocurrió a que otra cuestión a que otra cuestión a que otro mensaje voy a reaccionar voy a me pidieron el de durarara durarara creo que también voy a dejar grabado reaccionando a los openings de Strayedogs creo que así se llama bueno voy a reaccionar a eso también y que me dejaran en los comentarios si serían dos semanas sería la próxima subo dos videos por semana así que sería uno, dos, tres, cuatro uno, dos tres, cuatro si no sé, uno, seis videos si, 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 no, no sé seis videos seis videos pero bueno se va a acabar el año les deseo un feliz año nuevo gente que me hayan acompañado y me sigan acompañando suscríbanse, denle like, activen la campanita para que sigamos subiendo más la comunidad Y compartan el video Gente Hay que subir El próximo año Ojalá se venga Got Se vienen animes de regreso Van a regresar mucho Vamos a tener muchas reacciones En la temporada Oh Kagebu Lo Lo animes de temporada De la temporada de invierno Se hace Villan Saga Y Que más Villan Saga No sé que más Pero muchos animes Van a regresar en enero Y no voy a reaccionar Lo Chupita Bueno Para los otros animes No más Voy a dejar que estar grabado Puta que mala cuerda tengo Bueno nada que hacerlo Bueno gente Sin más ahora Me despido Y nos vemos La próxima semana Bye No